Respuesta, UD, más UTI, respuestas, respuestas, honestas Las Siente, acepté charlar con, US Pero, parece, esa, información De más, personal, personal No, quiero, responder, preguntas, estas, pregúntalo Para mí, esa, para Esa, solución Está, incorrecto Porque, algo Es una linda oportunidad para estudiar Papa, para Solución Que, asunto, personal Quiero, encontrar, una, solución Creo que su respuesta es incorrecta Creo Que Su La Es una oportunidad para verla Papa, para Mucha Aprende más Oportunidad Para mí Para Para Buscar Solución Más Creativas ¿Crees Que Es Una Person Honesta ¿Crees ¿Crees Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.